Viva el pueblo Tres Abuelas, cuna de mi amigo Pedro, que fue el mejor abelista, que fue el mejor abelista que hay en el mundo entero. En el Valle de Polaciones vivió mi amigo Quintana, que cuando toca el rabel, que cuando toca el rabel, se arma la gran jarana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.